Hace unas semanas recibíamos la siguiente noticia. Las autocaravanas no podrán estacionar en el Lautaran ni en Baqueira esta temporada de esquí. Un titular muy común en los últimos años y sobre todo bastante alarmista que solemos ver cuando llega la temporada alta. Esto es algo que dice en zonas muy turísticas donde en ocasiones se convierte en un problema serio. Pero esto es algo que suelo decir bastante en mis vídeos. ¿El problema son las autocaravanas y campers o por el contrario es un problema de masificación en determinados siglos? Vamos a analizar toda esta situación con un ejemplo muy concreto. El Valle de Arán, donde recientemente un ayuntamiento de la zona ha optado por tomar medidas contra este tipo de vehículos. Un problema que se ve acuciado por la temporalidad de sus trabajadores y el gran problema de vivienda que hay en el valle que les empuja a muchos a vivir la temporada en un vehículo viviente. ¿Es entonces la solución echar a los vehículos vivienda del valle? ¿Solo es autocaravanas un problema o una oportunidad para el Valle de Arán? ¿Podrán trabajar este año sus temporeros con estas nuevas medidas? Y ahora vamos con el mensaje del patrocinador. Si quieres mejorar las capacidades multimedia y la calidad de sonido de tu vehículo camper, hoy te voy a hablar de Alpine. Alpine ha desarrollado una gran cantidad de accesorios específicos para los modelos más comunes de autocaravanas y campers del mercado. Con ellos podrás mejorar la pantalla de tu vehículo y sobre todo mejorar el audio manteniendo el aspecto original. En mi caso hemos montado esta Alpine Halo de 9 pulgadas con CarPlay inalámbrico acompañado de un sistema altavoces y el equipo PWD-X5 que amplifica el sonido e incorpora un subwoofer muy delgado que se puede colocar bajo un asiento. Y lo más importante, sin perder las funciones originales de mi vehículo. Ahora disfruto más de los viajes con una buena banda sonora. Si tú también quieres mejorar tu vehículo, echa un vistazo al catálogo de Alpine. Y ahora seguimos con él. Muy buenas Camper Ruteros, estamos en el Valle de Alán, en pleno Pirineo. Y hace tiempo, aquí en Camper Ruteros, ya os estuve hablando de cómo vive gente y trabaja aquí en el valle. Ese vídeo, la verdad es que tuvo bastante repercusión, pero hemos vuelto por un motivo. Porque hace muy poco ocurrió esto en un pleno aquí en el valle. En la prepausa de Baqueira, ahí de meter el Gálibo, de 10-20, entre que las caravanes no pudieron entrar en el parque de todos los parques del 9-9, todo lo que ahí era vía pública. Más que nada, porque si vemos que las caravanes se aparquen aquí en un carrer de bodigas, pues se puede meter un parquímetro, donde se pasaba la votación a los primeros de los días, votos a favor. En contra. A favor, a favor, a favor. Con esta votación se iniciaba una nueva batalla contra el fotocaravanas. Y por este motivo, decidí desplazarme hasta el Valle de Alán para ver de primera mano qué estaba ocurriendo allí. Lo primero que hice fue encontrarme con Alberto, un temporero que lleva trabajando en este valle desde hace unos años. Sí, hola. Buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya desde hace unos años atrás, digamos que las cosas cada vez se van poniendo como un poquito más serias. Cada vez van apretando un poquito más. Prohibieron dormir en Orri y en Beret. Ahora, pues como que ha ido bajando un poquito más hacia abajo. El invierno pasado nos dejaban estar en el parking de Baqueira 1500, pero ahora ya no nos quieren. Quieren poner allí en Gálibo y quieren pues también que en la zona del Nautarán, pues que aparquemos en pueblos más abajo. Si oímos hablar del Valle de Arán, rápidamente nos vienen a la mente las pistas de esquí. De hecho, cuentan que fue allá por 1919 cuando se introdujo este deporte en el baque. Pero no fue hasta 1948 con la construcción del túnel y posteriormente, 1964, cuando se inauguró el primer telesilla en Baqueira, cuando el negocio de la nieve cambió para siempre estas tierras. Y es que la nieve mueve mucho dinero. En 2022, por ejemplo, se llegó casi al millón de forfeit vendidos. Nos podemos hacer una idea de la cantidad de gente que visita cada año este valle que solo cuenta con 10.000 habitantes censados. Cuando pensamos en autocarábanas, pensamos en familias de vacaciones. Pero cada vez es más común ver personas que deciden vivir en un autocaravana, camper u otro vehículo de vivienda. A veces por gusto, pero otras veces porque no queda más remedio. Y el Valle de Arán es un buen ejemplo. Las viviendas son escasas debido a la complicada aerografía del valle, pero también al negocio turístico. La mayor parte de las viviendas que se alquilan en el valle van dirigidas a los turistas. Esto hace que las pocas que quedan disponibles para los trabajadores sean bastante caras. Debido a esto, muchos trabajadores terminan optando por vivir la temporada en un vehículo viviente. Pues mira, yo llevo cuatro temporadas trabajando como profesor de esquí y también esto por las mañanas y luego por las tardes en un restaurante de vaqueira. Bien, conozco esa problemática que hay con los alquileres de los pisos que son muy elevados. Pero en mi caso, no. En mi caso, yo decidí venirme a vivir a una autocaravana porque era mi sueño, era lo que quería hacer. Y para mí fue un poco como independiente de la problemática esta de que, bueno, pues aquí en el valle de Arán los pisos, pues los alquileres son muy caros. Por ello decidí hablar con más casos aquí en el valle. Por ejemplo, Tamara, que le encantaría vivir aquí todo el año, pero tras diez temporadas cada vez lo ve más complicado. El año por favor sí que estuve, el año anterior no porque me fui a Suiza buscando otras alternativas porque veía que no era viable, ¿sabes? El valle de Arán. No viable económicamente o laboralmente. O sea, no viable a nivel de poder establecerme allí y tener una vida, ¿sabes? No hay cosa que me gustase más en el mundo que poder vivir eternamente todo el año allí, pero por desgracia es un valle de temporada. En verano estás abogado a trabajar en la hospedería. Primero alquil de piso, o los cuatro primeros, perdona, y luego ya cada vez era más inviable porque tenías que pagar piso todo el año para luego tener otro piso en verano donde estuviese viviendo, estuviese haciendo una temporada de verano, se complicaba. Entonces ya comenté con el tema de la furgoneta y la verdad es que la vida de furgonetera me enamoró. Y me permite pues esa libertad de irme aquí, irme allí, porque nos vemos mucho, ¿no? Pues igual subo a Alpes a trabajar, ahora me bajo a Granada, ahora vamos a hacer una formación en Tierra Novada. Era el momento de subir a Baqueira y a las pistas, aunque no estemos en temporada, para ver cómo estaba la situación. Los parkings de Beret y Orri ahora estaban llenos de coches y autocaravanas. Supongo que al no estar en temporada, las pistas no los vigilan. Pero el parking de 1500, donde hasta ahora se podía pernoctar, está en obras y supuestamente es donde se colocará en Gálibo para impedir la entrada de autocaravanas. Pero solo tenemos que movernos un poco por el valle para ver más restricciones y muchos carteles que te invitan a irte al parking de 1500. ¿Cómo van a solucionar la gran demanda de este tipo de vehículos la próxima temporada? Aquí nos encontramos con lo que era el antiguo parking de Salardú. De hecho, yo he pernoctado aquí varias veces. Que ya directamente tiene una puerta con un candado, se ha acabado, no puede entrar ningún tipo de vehículo. Y ahí atrás ya hemos visto que hay una señal que indica claramente que no se puede circular. O sea, ni siquiera podemos hacer rutas de montaña aquí en el Valdarán, porque las rutas que hemos hecho históricamente ahora está por ir a circular con autocaravanas. En todo el valle solo hay un área de autocaravanas y es totalmente insuficiente. Además, en invierno la mayor parte de los campings tampoco abren sus puertas. Pero el turismo de vehículos vivienda no hace más que aumentar año tras año en nuestro país. Hablamos con unos turistas que viajaban en autocaravana y que todavía no sabían nada de la noticia. No, no nos habíamos enterado. ¿Solís viajar aquí? ¿Solís venir al Valdarán habitualmente? Bueno, sí, una vez por año no solemos venir. Hombre, no nos parecía bien. Nos parecía bien, porque hayamos otro sitio quizá. Claro, al final acabaríamos... Que no fuera de pago, claro. ¿Os habéis encontrado mucho problema por ahí viajando con la furgoneta? Sobre todo aquí en España, sí. Por ejemplo, Francia y todo eso es otro mundo. No tiene nada que ver con España. En España incluso hay pueblos que no te dejan ni entrar siquiera. Ya tienes una placa a la entrada del pueblo de que ni pararte ni siquiera pasar. De hecho, los pueblos que te limitan, claro, ya automáticamente, como no eres bien recibido, pues ya dejas de ir a estos sitios, claro. ¿Qué opináis sobre lo que nos dicen, esto de que no dejamos dinero a donde vamos? Hombre, no, es así. Ahora nosotros, de hecho, vamos a salir y se va a hacer un consumo. De hecho, hemos ido ahora a un área, hemos hecho el vaciado, el llenado, y hemos pagado porque aquí justamente no hay... Y hemos ido a nuestro establecimiento a comprar, por ejemplo. Sí, también hemos ido a comprar, sí. Claro que no es... No es que no se lo lleguemos aquí con todas las cosas... No, 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 porque esto tiene una limitación. Tú no puedes venir con la comida de una semana. Tú vendrás para dos o tres días, pero tienes que ir recargando para ir cocinando e ir consumiendo, todo. El vaciado, el llenado, si tienes ropa y hay lavanderías, pues también la lavas. Bueno, vas haciendo consumo, claro que sí. Está claro que este tipo de turismo no es tan negativo como se hace ver en algunos medios e incluso ayuntamientos. Puede ser una oportunidad de negocio que se debería de explotar en muchas zonas, ya que es un turismo que deja dinero durante todo. Pero volviendo al Valle de Arán y su problemática, hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta a la hora de poner un galgo. ¿Qué ocurre con las ambulancias y otro tipo de transportes? Incluso otros turistas que lleven coches altos o autocaravanas que no vayan a pernoctar, no tienen derecho a utilizar las pistas. Pero es más, ¿y los propios vecinos que su modelo de transporte sea una furgoneta o camper? Que se está haciendo una discriminación unidad de a todo el mundo. Que tiene vehículos de más de 2,2 metros, que en el mundo del esquí y de los puertos de invierno o de puertos de montaña generales, no hay gente. Bien porque es un vehículo camperizado, como en mi caso, que aparte también es mi único vehículo, o bien porque es simplemente una furgoneta alta en la que puedo transportar cómodamente tu equipamiento. Prohibir con un galgo la entrada a todo el mundo indiscriminadamente, en lugar de haber una regulación, me parece excesivo. Yo soy, ahora vivo aquí, pero soy usuario de Baqueira, bueno, casi, bueno, ya hace bastantes años, porque soy aficionado al esquí, y el año pasado vine con el Curvanel Park, bueno, los últimos años, y el año pasado estaba la proyección en el octar, con los parkings de Orri o Belén, no hay ningún problema, solo la respete. Prohibir la entrada de vehículos altos, que al final la mayoría nos movemos con ese tipo de vehículos, sea nuestra casa en ese momento o no lo sea, y cómo lo hacemos, porque tampoco hay líneas de autobuses. ¿Tienes líneas de autobuses? Maravillosos, y para mí es mucho mejor dejar la furgo aparcada abajo y moverme el autobús para arriba y para abajo, pero cuando salgo a una de las madrugadas del restaurante donde me hago extras, como bajo. Cuando hay una retención del comportamiento y tú vives, por ejemplo, más allá de Lleya y tienes que coger el autobús en temporada alta, el autobús pasa de largo, porque cuando lleva todos los sillones llenos, tú no puedes ir de pie en el autobús. Otro gran problema, el desplazamiento por el valle es por una sola carretera con un carril por sentido, y en temporada alta hay mucho tráfico. El transporte público tampoco es suficiente. Una consecuencia inmediata es que a ver qué pasa, porque yo mis dos trabajos ya no los voy a poder atender. Hay muchos empresarios que sí que entienden la problemática de los trabajadores y hay empresarios que sí que quieren ayudarnos. Habrá otros empresarios que no quieran unirse tanto a la causa, pero sí, yo creo que muchos son conscientes. Pues, ahora mismo no sé cómo me voy a organizar, porque yo este año tengo clases y luego tienda, entonces voy a estar trabajando todo el día, vivo con una perrita. Ya, aunque no quiera dormir en la furgoneta y me dé casa a una amiga, que ya lo tengo hablado con ella, lo que no sé es cómo voy a hacer para moverme por el valle, porque subo con mi furgoneta y ¿dónde aparto de vaqueira? Entonces, si no puedo aparcar en vaqueira, ¿qué decir que me voy a horri? Pero claro, yo acabo la jornada en las 9 de la noche. ¿Cómo recupero mi furgoneta de horri para volver a bajar a casa? La verdad es que aún no lo sé. Espero que recapaciten un poco y vean que la medida que están haciendo, que a largo plazo no quieren hacer, me parece estupendo, pero primero necesitan solucionar otras cosas. Evidentemente, no todo es bueno en el mundo de los vehículos vivienda. Llevo tiempo diciéndolo. La masificación de este tipo de vehículos trae problemas a las zonas donde nos instalamos. Las basuras y actos incívicos de unos pocos nos afectan a todos. ¿Pero significa esto que nos tengan que prohibir a todos por tipo de vehículo? ¿O se debería regular y vigilar en las zonas más saturadas? Sí, claro, por supuesto que sí, pero no creo que sea un problema de solo los usuarios de autocaravanas. Al final creo que a todos como sociedad nos cuesta mucho el tema de las basuras, de no contaminar, de no respetar la ley. Es decir, ir a ejecutar un vehículo o en cualquier lugar, porque sea un parque o una salida de esquí, o porque sea una ciudad, o porque sea el campo, creo que debe haber una regulación, porque si no, cada uno está donde queremos y es algo que tampoco... También creo que debería haber una regulación pasando por que haya unos servicios. Lo que más de esto que yo no me gusta tampoco es las fiestas de perro. Creo que todo lo demás que no se ha estado haciendo relativamente mal. También tengo que decir que no somos los únicos que paseamos a los perros allí. Hay mucho turista que viene a mear detrás de nuestras furgonetas porque no hay un lavabo público donde mear. Imagínate, bájate quizá, con todos los cachar, no sé qué, llegas al coche, media hora pasa a cartelar botas, colocarlas a la izquierda, en algún momento te dan ganas de ir al lavabo y no hay servicio. ¿Dónde vas? Caminar detrás de nuestras furgonetas. Vamos al parking, bueno, no habíamos dormido allí, llegamos en la furgoneta y empezamos a esquiar y es que tenemos que coger un remonte, hacer una bajada para llegar a un sitio. Y eso nos hace. Esto era en el parking de hoy. Un vacún es un aseo. O sea, en el que más es un problema o estás teniendo en un parking, porque hay que aparcar. Es de personas, porque hay varias copias de vehículo y tienen los aseos más cercanos a más de kilómetros. Y también la gente, pues sacando una silla y poniéndola al lado del coche para comerse el bocadillo o sacar un camping gas por horrores o tal. La gente de los doy. Lógicamente, yo no he visto a nadie en una autocaravana cocinando en la calle. Que todos somos humanos y todos cometemos errores. A veces, pues, pones un calzo o se te vacían un poco las aguas o cometes alguna cosa basura y demás. Pero nunca he visto que se vaya en contra de multar esas cosas o de hacer que se respete, ¿no? Directamente nos prohíben y nos quieren echar. Y llegados a este punto, mientras estábamos realizando el reportaje, saltó la siguiente noticia cambiando de golpe todo el panorama de nuevo. El Consejo de Arán le indicó al Ayuntamiento de Nautarán que la titularidad del parking de 1500 es compartida y que no puede tomar decisiones unilateralmente. Así que la decisión de poner un gálibo está en entredicho. ¿Significa esto que hemos ganado? ¿Todo seguirá como hasta ahora en Baqueira? ¿Por qué el Consejo de Arán le dice que no al Ayuntamiento de Nautarán que no puede hacer eso en el aparcamiento de cota 1500 de la estación de Baqueira-Beret? Porque el Consejo de Arán es muy pro autocaravanas y el Ayuntamiento de Nautarán es muy anti-caravanas. No. Eso sería una explicación muy reduccionista, muy simplista. Pero sí que hay una disputa histórica entre dos partidos políticos que son los mayoritarios en la valla de Arán que uno es UNITAD-DARAN PSC y el otro es Convergencia Democrática de la Arán. Estos dos partidos se van alternando en el poder y hay un bipartidismo que lleva instalado ahí pues durante durante mucho tiempo y ahora el Consejo de Arán tiene mayoría UNITAD-DARAN-PSC que tiene ocho de los doce de los doce diputados para que los entienda la gente que hay dentro y entonces ahí mandan. y lo que hace el Consejo de Arán es decirle por mayoría absoluta porque tiene ocho de los doce que no puede utilizar así el parking cota 1500 porque ese parking no es solo suyo ese parking también es del Consejo de Arán con lo cual no puede decidir de forma unilateral. Parece bastante claro entonces que el Gálibo posiblemente no se podrá instalar pero la prohibición de pernocta en este parking es algo que todavía podría estar sobre la mesa. A mí lo que me dicen es que va a haber una señal horaria que a partir de determinada hora no se podrá estacionar en cota 1500 con lo cual ahí ya estás implícitamente y explícitamente estás prohibiendo la pernocta al final se va a hacer lo que decida el ayuntamiento por una sencilla razón que es que el equipo de gobierno que actualmente es Comunicación Democrática Aranesa tiene mayoría absoluta con lo cual sí, aquí ¿quién tiene que terminar de decidir si cierran la puerta ya no solo a los temporeros que eso es un problema grave porque los temporeros son necesarios para llevar adelante la temporada de invierno turística que es la principal fuente de ingresos de ese municipio y incluso me atrevería a decir de la bailarán sino también al turismo y autocaravanas. Al final tendremos que esperar al próximo pleno que se celebrará presumiblemente a finales de noviembre pero parece bastante claro que hay intención de proponer alguna alternativa finalmente. ¿Qué es lo que me cuentan a mí? Lo que me cuentan el concejal del PSC y portavoz del PSC y de Unitat Arán es que se están preparando dos emplazamientos como alternativa es un emplazamiento en Artíes y otro en Garós. Handicaps pues como me dice la concejal de Esquerra son zonas inundables eso es un riesgo y dos no hay servicios no hay grises no hay negras no hay aguas limpias esos servicios habría que montarlos o no sé si este año pues se pasaría así como quien no quiere la cosa hasta hasta el año que viene pero ya te digo eso sí que es una información que de primera mano la tengo el primer día pero que no he podido tener ninguna fuente que me la confirme el equipo de gobierno el alcalde y cualquiera de los cuatro restantes concejales que forman parte de la mayoría del ayuntamiento ninguno de ellos ha querido hablar con insedentarios voy a seguir insistiendo no me canso soy soy perseverante en ese sentido la información que he recabado yo en la calle y Daniel de insedentarios de manera institucional nos ha aclarado bastantes cosas pero seguimos sin saber cuáles son los motivos tras esta iniciativa principalmente que no les gusta el campamiento ese que había bueno al final es inevitable que entre nosotros que lleva que pasas cuatro meses allí pues sales te tomas una cerveza haces una paella en común y te la comes todos juntos pero con la con la boca pequeña y fuera de micro mucha gente me dice que este tema empieza en la estación de Baqueira Beret que el primer peticionario de aplicar esas medidas al ayuntamiento de Nautarán al parking de Nautarán es es la estación de esquí Baqueira es la estación más más cara de España con mucha diferencia o pues tan público como mucho puede adquisitivo o ya está construyendo en este momento una urbanización a pie de pistas o lo más barato un terreno más barato la vivienda más barata creo que ronda los dos o tres millones de euros y por lo que es lógico que Baqueira haga muchísima presión para para que no haya un ramos o asentamientos o gente viviendo en el pato porque lo que vamos a que la gente que paga vaya a pillar el dinero y hay que entenderlo no quieren al final lo que está claro es que el turismo en autocaravana es una buena forma de atraer riqueza y se debería de regular pero no prohibir para evitar la pérdida de una buena fuente de ingresos a nivel turístico recordemos un dato cuando entrevisté el director de la agencia catalana de turismo en cataluña el turismo de autocaravanas de vehículos camper y de vehículos vivienda genera 380 millones de euros de ingresos cada año entiendo que la vallarán también come de ahí con lo cual tiene que decir el ayuntamiento que hace si cierra la puerta al 100% o intenta buscar una alternativa media que dé una solución al tema de los temporeros que son muy necesarios para llevar adelante la temporada de invierno y evidentemente me comentan que pueden ir entre 400 y 500 autocaravanas vehículos camper y demás temporada de invierno con lo cual no es menor no es una cifra menor a quien me compete pero es un problema ni se tiene que poner en la mesa porque las propias empresas necesitan los trabajadores y no hay que olvidar que los trabajadores son los que han hecho de vallarán los fósiles vallarán está claro que hay unas características fotográficas o arquitectónicas culturales etcétera que hacen que sea un destino turístico potente pero sobre todo lo que termina de hacer un destino turístico potente y sobre todo con el nivel que tiene vallarán son los trabajadores son los que al final atienden a los clientes cuando van a un restaurante cuando van a una tienda cuando los chicos cogen una clase esquí cuando cogen un guía en verano etcétera eso es lo que ha hecho el destino del vallarán un bocino pero lo que sí que parece bastante claro es que tanto la movilización de los temporeros como la investigación y publicación en redes sociales han dado resultados ha hecho que se apliquen las cosas por lo menos de una forma un tanto diferente a como se estaba viendo al principio esto es un buen ejemplo de que la unión hace la fuerza y quizás deberíamos tomar buena nota de todo esto y movilizarnos cada vez que sea necesario pronto en insedentarios estad atentos en el podcast de insedentarios con daniel guillén vais a tener un reportaje que va a ser digamos complementario a este en el que vais a poder ver la otra parte de la investigación en la que va a hablar con políticos empresarios y asociaciones relacionadas con el valle de Alán y más adelante en cuanto tengamos más información de lo que va ocurriendo tanto daniel guillén como yo nos vamos a juntar aquí en camperruteros y haremos un directo para actualizar y complementar toda esta información y que estéis bien informados si queréis colaborar con los temporeros en la descripción os dejo un enlace a una recogida de firmas que están llevando a cabo tanto los temporeros como algunos vecinos de la zona para evitar que todo esto siga adelante y ya sabes si te ha gustado este contenido de verdad que lleva mucho trabajo ha habido que desplazarse al sitio ha habido que investigar ha habido que hablar con mucha gente darle un buen like aunque solo sea por el esfuerzo que hemos hecho y recuerda suscribirte para no perder de nada de lo que vamos publicando aquí en camperruteros y nos vemos pronto chao sed buenos